Los aviones llevarán a los robots a la batalla. Programa Skiborg. Para 2030, Estados Unidos espera completar el ambicioso programa Skiborg, que podría cambiar el aspecto moderno de la fuerza aérea y la forma de llevar a cabo la guerra aérea. El objetivo del programa es crear aviones de combate que serán controlados por inteligencia artificial. Estos dispositivos están planeados para ser utilizados como escoltas con aviones de combate tradicionales, en cuya cabina todavía habrá pilotos en vivo. Hoy en día, muchos países del mundo se dedican al trabajo en el campo del escolta no tripulado. Características del programa Skiborg. Hoy en día, los aviones no tripulados o los equipos robóticos de tierra y superficie ya nos sorprenden. Tales muestras se han establecido firmemente en nuestra vida y se han registrado en los ejércitos y estructuras de poder de muchos países. Pero el programa Skiborg no es un programa para crear otro dron con el mejor conjunto de características de rendimiento. La característica principal del programa es dotar al nuevo dron con inteligencia artificial en toda regla, que ayudará al UAF a resolver una variedad de tareas en el campo de batalla, adaptándose a las condiciones cambiantes de la situación de combate. El ejecutivo de compras de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Will Roper cree que Skiborg eventualmente se volverá tan inteligente como el famoso personaje robot R2-D2 del mundo de Star Wars. Se supone que, al igual que R2-D2, la nueva inteligencia artificial que controla el dron podrá resolver de forma autónoma diversas tareas y transmitir información rápidamente para reducir la carga de trabajo de los pilotos de combate. Está previsto que el sistema con una arquitectura abierta y una inteligencia artificial de autoaprendizaje pueda aprender de la experiencia para apoyar mejor a los pilotos humanos en situaciones de combate reales. A diferencia de los desarrollos civiles, la inteligencia artificial de la Fuerza Aérea necesitará una inteligencia artificial que sea muy diferente de la que se encuentra en la industria del entretenimiento actual. Si la aplicación civil es incorrecta y la inteligencia artificial te aconseja sobre la película o canción equivocada sin adivinar tus preferencias, no pasará nada malo. En una situación de combate, no se deben cometer errores, ya que el costo de un error puede suponer la muerte de un piloto. Al mismo tiempo, habrá un enemigo en la batalla que tratará de confundir o interferir con el trabajo de la inteligencia artificial, por lo que la Fuerza Aérea necesitará sistemas de inteligencia artificial completamente nuevos que estarán protegidos de la interferencia del enemigo. Obviamente, el programa Skiborg en sí, como suele ser el caso, impulsará no sólo los desarrollos militares, sino también la aplicación civil de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial actualizada también será útil en el sector civil de la economía, principalmente para mejorar los vehículos autónomos y los drones utilizados para entregar mercancías. En el futuro, estos dispositivos pueden reemplazar completamente a los conductores, mensajeros y carteros. Al mismo tiempo, la revolución está ocurriendo literalmente ante nuestros ojos, y pronto podremos ser testigos de cómo algunas presiones para las personas simplemente desaparecerán. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no planea reemplazar por completo ni excluir a una persona de las operaciones de combate en esta etapa. Skiborg es un programa de Wingman no tripulado. Sí, estos dispositivos podrán funcionar de forma autónoma, pero su principal objetivo es actuar en conjunto con aviones bajo el control de pilotos. El uso de estos vehículos aéreos no tripulados con inteligencia artificial avanzada puede multiplicar y ampliar significativamente las capacidades de la Fuerza Aérea. En primer lugar, en misiones que supongan un mayor peligro para las tripulaciones tripuladas o implican una gran y prolongada tensión de fuerza y ¡Atención! El Comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos espera recibir drones a su disposición en el marco del proyecto Skiborg para 2030, que podrán no sólo despegar y aterrizar bajo el control de inteligencia artificial, sino también tomar decisiones independientes en condiciones reales de combate, analizando y procesando información constantemente. En el futuro, los pilotos no tripulados tendrán que asumir una gran cantidad de trabajo, que actualmente lo realizan aviones tripulados, apartando a estos últimos del ataque de un enemigo potencial. Se cree que dichos drones podrán delegar una gran cantidad de funciones, reconocimiento, interferencia, monitoreo de la situación aérea, ataque a objetivos terrestres e incluso combate aéreo en toda regla. Es cierto que en la etapa inicial se planea que la decisión de derrotar a los objetivos aún la tome una persona. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cree que el programa Skiborg ayudará no sólo a mejorar las capacidades de combate de la aviación, sino también a cambiar la forma del combate aéreo y los métodos de uso de las fuerzas aéreas. Los pilotos no tripulados podrán procesar, analizar y transmitir grandes cantidades de datos de reconocimiento en tiempo real, proporcionando información a los pilotos, otros vehículos aéreos no tripulados y el mando en tierra. Avanzando por delante de los aviones tripulados, gracias a los sensores y sensores a bordo, podrán aumentar la conciencia situacional de los pilotos sobre la situación aérea y terrestre, así como proteger el avión tripulado de misiles enemigos, incluso a costa de su propia vida. En este sentido, dichos dispositivos no deben ser costosos, su costo no debe exceder un par de millones de dólares. Debe observarse el equilibrio entre la reutilización del uso de estos vehículos aéreos no tripulados y las pérdidas moderadas por la posible pérdida de vehículos en las hostilidades. Cuatro empresas estadounidenses están trabajando en el programa Skiborg. En esta etapa, cuatro grandes empresas estadounidenses están trabajando en el proyecto Skiborg y no necesitan presentación adicional. Los contratos entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Boeing, General Atomics Aeronautical Systems, Kratos Unmanet Aerial Systems y Northrop Grumman Systems se adjudicaron en julio de 2020. El contrato para cada una de las empresas se estima en 400 millones de dólares, y este es el monto máximo con el que pueden contar en esta etapa. Aún no se sabe cómo exactamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dispondrá de los fondos disponibles. Todo dependerá de los drones presentados por las empresas indicadas y de la valoración de sus ventajas e inconvenientes. El siguiente paso será emitir un pedido para la construcción de prototipos de nuevos drones. Al mismo tiempo, el número de empresas competidoras puede disminuir, pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no excluye que continuarán trabajando no con una, sino con varias empresas a la vez. La elección de varios drones ayudará a ampliar los límites de los experimentos de vuelo, según el general de brigada Dale Witte, quien es el jefe del Departamento de Programación de Aeronaves Avanzadas y de Combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El ejército estadounidense cree que los aviones, que difieren en diseño y rendimiento, ayudarán a que el programa sea más competitivo. Y las características distintivas de los drones que se desarrollarán en el futuro, pueden ser de gran utilidad para realizar determinadas misiones en condiciones de combate. Al comienzo de las pruebas de vuelo de nuevos drones en los Estados Unidos, esperan comenzar en 2021. Al mismo tiempo, el general señaló que, si bien la Fuerza Aérea está experimentando algunas restricciones de financiamiento, el plan de trabajo para 2020 y 2021 ya está aprobado y no habrá problemas con su implementación. La Fuerza Aérea de Estados Unidos espera que los nuevos drones creados bajo el programa Skiborg puedan luchar no solo junto con los aviones de quinta generación F-22 y F-35, sino también con los aviones de cuarta generación, todavía numerosos F-15, F-16 y F-A-18 de diversas modificaciones, así como modelos prometedores de vehículos aéreos tripulados y no tripulados. Programa de escoltas no tripulados en otros países. Cabe señalar que el desarrollo de las Fuerzas Armadas de diferentes países avanza aproximadamente en la misma línea, a pesar de que los países tienen diferentes capacidades militares, financieras y políticas. El proyecto más cercano y conocido hasta la fecha es el Drone Loyal Wingman, en el que continúa trabajando la división australiana de la Corporación Aeroespacial Boeing. Este drone se está creando en interés de la Real Fuerza Aérea Australiana. Al mismo tiempo, hay un prototipo ya ensamblado, que se lanzó el 5 de mayo de 2020. El Drone Loyal Wingman está diseñado para la interacción directa con aviones de combate tripulados. Desde mediados de la década de 2010, Francia, Gran Bretaña y Japón también han estado trabajando en el proyecto del Wingman no tripulado, pero fue el proyecto australiano de Boeing el primero que el mundo vio. Loyal Wingman no es sólo el avión en sí, sino también el Air Power Teaming System, que permite al dron operar en condiciones de combate junto con otros drones y aviones tripulados. En Rusia, esta dirección del desarrollo de la aviación tampoco se ha ignorado. Sería ingenuo pensar que Rusia no piensa en la posibilidad y necesidad de interacción entre aviones tripulados y drones. Lo más probable es que el dron de ataque pesado en desarrollo activo o Kodnik, que podrá operar en el modo de un avión de escolta en un vuelo con cazas tripulados de quinta generación Su-57, pueda ser el primero en recibir tales capacidades. El primer vuelo de este tipo del dron de combate furtivo S-70 o Kodnik con el desarrollo de la interacción con el avión líder Su-57, tuvo lugar a fines de septiembre de 2019. Y directamente en el marco del concepto de escolta no tripulado en el Foro Ejército 2020 en agosto de este año, se anunció un proyecto para crear un dron de ataque de alta velocidad Thunder.